Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES estoy viendo varios vídeos hablando del Note 8 que si es muy caro, que si vale 1000€, que donde va, que Samsung se ha subido la parra incluso vídeos diciendo por qué no comprarlo de mi amigo Eloy Gómez, del canal de Eloy Gómez TV y yo creo que merece la pena entonces, investigando un poquito, sin haber probado el terminal investigando un poquito con la experiencia que yo he tenido con la gama Note anteriormente toqueteando un poquito, he conseguido que coger 5 puntos por los que merece la pena comprarse el Note 8 vale, voy a coger 5 puntos y a ver qué os parece, con argumentos o sea, no he cogido, venga, a decir, con argumentos he cogido 5 puntos por los que he comprado el Note 8 vamos con la intro y empezamos con el vídeo el punto número 1, que es el que habla casi todo el mundo en redes sociales tanto Twitter como Facebook, lo que hablan es que vale muy caro que por 1000€ ese precio está carísimo vale, vamos a ir a los antecedentes porque claro, decir 1000€ que es caro, pues la gente que empieza a hacer la típica comparación es que claro, yo pago 500€ de piso y con lo que me compro un teléfono pago 2 meses de piso es que yo me gasto 300€ en comida y con lo que compro el Note 8 pago 3 meses de comida en mi casa ya, pero es que el Note 8 si ese es el equivalente que tengo, entonces, ¿qué hacen? entonces yo diría, a ver, el Note 8 es que no dura 2 meses vale, tú con 1000€ pagas 2 meses de piso, perfecto pero dentro de 2 meses, el Note 8 sigues teniéndolo o sea, el Note 8 no es un teléfono que se te vaya a romper dentro de 2 meses de hecho es un teléfono que te media no por tener el Note 8 sino que yo he probado el Note 4 más de un mes y pico estuve probando el Note 5 casi un mes y pico son teléfonos que yo he probado me ha dado la Samsung en este caso a mí me ha dado la oportunidad de tener el teléfono igual que otros teléfonos de Samsung me los ha dejado en menos tiempo la gama Note siempre me los ha dejado su mes, un mes y pico me acuerdo del Note 8, este que era una curva por un lado ese me los dejó un mes y medio son teléfonos que me han dejado mucho tiempo entonces he tenido la ocasión de probarlos mucho tiempo esos teléfonos te duran tranquilamente sus 3 años un teléfono te suele durar un año y medio, dos años un teléfono de gama Note, tus 3 años tranquilamente puede estar 3 años sin cambiar de teléfono si tu DVD sale a 1000€ en 3 años pues te sale a 20€ al mes claro, es que esto de comparar es que con lo que vale el Note 8 me pago dos meses de piso claro, y haces muchas más cosas pero al mes siguiente tienes que volver a pagar el piso no es que, hay que hacerlo así es que coger el, ¿cuánto me va a durar a mí el Note 8? tanto tiempo entonces divides el precio con el tiempo y ves más o menos lo que te sale al mes entonces ahí prácticamente desmonto el tema de que vale mi euro lo mismo que vale, yo que sé dos meses de piso vale, eso lo desmonto totalmente luego, no sé por qué la gente se lleva las manos en la cabeza sobre todo medios de comunicación o sea, y otros canales de YouTube ¡1000€! voy a dejar por aquí lo que valió el Samsung Galaxy S6 la fuente como veis es Android for All o sea, no es ninguna fuente así que digas no, es una fuente bastante fiable vale, el Samsung Galaxy S6 ya valía 900 euros 1000 euros estaba la de 32 gigas que valía 700 y pico 64 y la de 128 ya valía 1000 y pico que yo, yo ahí sí que tiro las manos a la cabeza que dije ¿dónde va Samsung con 1000 euros? y la gente me hacía la comparación ya un iPhone vale 1000 euros y yo a la gente que me decía que un iPhone valía 1000 euros yo decía pues sí, de verdad compraré un teléfono con Android porque la gama está de Android más barata porque los iPhone son muy caros pero una vez que Samsung Galaxy S8 XZ Premium o sea cuando las gamas altas se pusieron a 900 euros y se equipararon con iPhone ya esa excusa de decir no me compro un iPhone porque un teléfono con Android vale más barato ya esa no valía no valía porque estamos hablando de las dos gamas altas la cosa es que tú en Android te puedes comprar un teléfono más barato pero no de gama alta vale entonces ese equivalente que esa era la excusa que teníamos la gente de Android de decir no me compro un iPhone porque un teléfono de gama alta vale más barato esas cosas se acabó a partir del S6 que los teléfonos ya parecen valer 800 o 900 vale luego esa otra comparación que le hacen es que para eso me compro un S8 Plus que vale no claro si yo lo comparo ahora claro compárame el Note dentro de 7 meses si yo comparo cuánto costó costó 900 euros y este vale 1000 vale 100 euros más caro o 150 es que el Note 8 tiene un montón de cosas que no tiene el S8 Plus o sea no miremos números no miremos que tiene un procesador que tiene un megabit de RAM que tiene no eso no miremos las funcionalidades extras que tiene o sea que en global el punto número del precio como precio no me pueden poner ninguna excusa punto número 2 innovación es que no han innovado nada pero desde cuando la gama Note innova en más en meses o sea la gama Note puede innovar con el Note anterior o sea el Note 8 puede innovar con el Note 7 el Note 7 debe innovar con el Note 6 pero el Note 8 no puede innovar con el S8 porque es como una mejora del S8 es como siempre es el S4 el S5 el S6 la gama Note era una mejora con un poquito más de pantalla y el Pencil y el S Pen esa es la mejora la mejora no es que vayan a hacer una cosa rara que sí que el sensor está en la misma posición mala perfecto perfecto yo no lo voy a reclamar yo voy a decir de hecho que eso está mal pero ya yo creo que tendrían ya el modelo hecho el diseño hecho y no iban a cambiarlo ya tendrían hecho el estándar como ha pasado con la gama Note o sea si os fijáis el S5 más el Note el S6 más el Note el S7 más el Note no hay un modelo de diseño diferente o sea no es que digas aquí tenía el sensor aquí lo tenía aquí aquí tenía la botana aquí lo tenía aquí o sea no cambian los modelos prácticamente son iguales son estándar porque ya tienen como un planteamiento y un diseño hecho el año que viene pues ya cambiará pero este año o sea si queremos innovación no muere mucha innovación porque a ver el fuerte del Note es el S7 es el S7 que luego contaré por qué es el S7 porque a ver en cámara pues será un poquito mejor la pantalla será a lo mejor un pelín mejor la batería pues al andará y ahí es que esto de que no que tiene mil o mega amperios porque ha metido el S7 de duración va a durar prácticamente lo mismo se ve que luego duración prácticamente dura lo mismo entonces en lo que es innovación tampoco nos llevamos la mano a la cabeza hay que compararlo con el Note 7 o sea es como lo de por ejemplo vamos a poner otras gamas yo por ejemplo no vi ninguna innovación entre el S6 y el S7 de Samsung por ejemplo que sí que pusieron el lector de o sea que pusieron el slot para tarjeta microSD y que pusieron la resistencia al agua que ya lo tenía el S5 que por cierto tengo yo un vídeo diciendo que la habían cargado en el S6 vale que yo creía que era mejor el S5 la gente se echó la mano a la cabeza luego Samsung me dio la razón porque metió el sensor de o sea metió la tarjeta microSD y metió la resistencia al agua lo que yo había criticado entonces por la innovación no nos podemos llevarlo a la cabeza hay que coger el Note 7 y el Note 8 y decir que ha innovado pero coger el Samsung Galaxy S8 Plus y coger ese y decir que no ha innovado nada eso no es ningún argumento el punto número 3 no es que yo por ese precio el más barato me compro el S8 Plus ya pero es que los S8 Plus no es un Note 8 pero es que ni si le parece mira estéticamente a mi me gusta más ya a mi personalmente el Note 8 aunque son teléfonos grandes que a mi los teléfonos grandes no me gustan me gusta más porque a mi esto del Edge no me gusta esto de que coja la pantalla que puedas tú sin querer tocar la pantalla con esto no me gusta porque tiene las curvas mucho menos luego el S Pen hay vídeos en Youtube si tú miras en Youtube ¿qué se puede hacer con el lapicero de S Pen? porque esto no es comprarme un teléfono y un lapicero es decir ah pues ya tengo un Note me compro un teléfono con un lapicero y ya tengo un Note no, no es la funcionalidad es la funcionalidad extra que tiene el S Pen todo lo que tiene extra de hecho en el 2013 13 o 14 no recuerdo bien os dejaré por aquí la fecha exacta salió en Note 3 un teléfono que han probado muchísimos Youtube Carlos de Youtube lo tuvo un montón de tiempo año un año y pico Eduardo de Prondo lo tuvo trácticamente también un año o sea estaban encantados con ese teléfono ese teléfono fue muy muy bueno y ese teléfono ya tenía 3 GB de RAM lo que ahora tienen teléfonos que tienen algunos 3 GB de RAM ya lo tenías en el 2014 o 2015 ese teléfono y yo preguntaba en el Mobile World con Greer más gordo que preguntaba uy porque tiene 3 GB de RAM ingenieros o sea tester hay gente que testea gente que sabe de esto o sea gente que trabaja dentro de las fábricas gente que había ahí en el Mobile decían es que a ver tuvieron que poner un GB de RAM extra por todas las funcionalidades que tiene extras el S Pen en segundo plano porque con el S Pen se hacen virguerías o sea yo he visto a gente escribiendo con el S Pen o sea texto con el Swipe escribiendo y ir más rápido que prácticamente con el dedo hola que tal no soy yo un juego que rápido he visto en el metro no sé si era un profesor pero estaba con unos exámenes corrigiendo plas 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 corrigiendo exámenes estos dibujos que salen cuando te salen un video promocional de Samsung que sale uno con el S Pen dibujando un dibujo como una obra de arte eso es cierto eso se puede hacer con el S Pen bueno si tú lo coges o yo como no somos ni Dalí ni Picasso pues hacemos un churro pero alguien que sepa hacer dibujo que sepa dibujar y coja destreza porque el S Pen el Note 8 no es un teléfono que se pueda hacer una review en una semana que sí que tú puedes coger el teléfono en una semana y probarlo y hacer una review perfecto que puedes hacer una review en un día perfecto pero son teléfonos que para tú meterle caña hacer las funcionalidades que tiene el S Pen y todo eso hay que probarlo por ejemplo un mes yo he tenido la suerte de que Samsung la gama Note la ha dejado mucho tiempo yo la gama Note cuando me la ha prestado su mes mes y pico me la ha dejado tranquilamente por lo menos 30 días me la ha dejado ya he pedido el Note 8 a Samsung pero que me lo deje también esa cantidad de tiempo ¿por qué? porque es un teléfono que tú las funcionalidades normales como un teléfono estándar la prueba hace una semanita o incluso en dos o tres días pero lo que es el S Pen es decir voy a empezar a utilizar el S Pen y para lo que vale el S Pen eso ya no lo haces una semana solo tienes que hacerlo como en 20 25 días de hecho hay vídeos específicos que tú metes en internet y dices tú ¿qué se puede hacer con el S Pen? y te dicen se puede hacer esto 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 se puede hacer muchísimas cosas es que el S Pen ya de extra hace que el teléfono valdría 300 o 400 euros más barato o sea un teléfono normal gama alta a lo mejor vale 500 pero ya con un S Pen y con las funcionalidades extras que tiene el S Pen te puede encarecer 300 euros no es el lapicero es todo lo que se puede hacer con el lapicero porque es esto es como cuando dicen es que un teléfono 500 euros ya que es un teléfono es una cámara de vídeo es una cámara de fotos es un es un es un un sitio para guardar es una cámara de fotografía es un MP3 es un reporte de multimedia es un GPS son muchas cosas que están dentro de un teléfono entonces hay que ver todos los puntos el punto número 4 que viene al hilo con el anterior que decían no es que claro yo por este precio me compro el S8 ahora resulta que el Samsung S8 es el mejor teléfono en el mundo seamos un poquito coherentes llevo vídeos del S8 cuando salió que donde han puesto el sensor de huellas que no merece la pena que para eso me compro un S7 Edge o sea esos mismos que han dicho que me compro un S7 Edge ahora dicen que me compro un S8 ahora resulta que el S8 es la panacea a ver si cuando salió en el Mobile World Congress bueno salió después perdón cuando salió el S8 decían que no merecía la pena por el precio que tenía que eran 800 el normal y 900 el plus que merecía la pena comprarse un S7 Edge porque no había ninguna innovación porque el sensor de huellas le habían puesto la parte trasera porque lo de lo de la lector de caras que con una foto tú te desbloqueabas o sea lo ponían de vuelta y media o sea lo ponían que no valía para nada ahora de repente es el mejor teléfono del mundo ahora de repente el Note 8 no vale el que vale es el S8 te vas a los vídeos y dices tú pero tú no eras el que decías no lo digo por el Logo e-commerce ¿vale? como he referenciado digo por estándar los medios vosotros no eras el que decías que el S8 no merecía la pena que comprese el S7 Edge o sea donde digo 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 Diego o sea a ver seamos claros el S8 no me pareció un buen terminal o sea no es que no sea bueno o sea es bueno pero no me pareció bien planteado ¿vale? lo de poner el S8 donde iba no me merecía a mí la pena pues si no me merecía la pena no lo puedo comparar con el Note 8 o sea yo a una persona que se quiere porque recuerdo a saber que el Note 8 es un nicho muy específico es un nicho para personas muy específicas pero por ejemplo a una persona que se quiere comprar un Note sí o sí porque le gusta porque hace cosas con el pen y hace cosas o sea que le gusta eso no le puedo decir compra el S8 Plus lo que le diría es si tú después de todo lo que te he dicho me desmontas y me dices que es muy caro entonces lo que te digo es cómprate el Note 7 hay un ahora el Fan Edition que ha salido ahora que vale los 600 ¿vale? cómprate el Note 7 el más te diría cómprate el Note 5 ¿vale? pero no me digas cómprate el S8 Plus o sea si no me lo digas porque no tiene coherencia y el punto número 5 y último punto es que la gama Note está hecho para un nicho de mercado muy específico o sea un Note no es para todo el mundo o sea un teléfono esto es muy fácil tú has tenido un Note antes un 3 o un 4 o un 5 lo has probado mucho tiempo y te has dado cuenta de que el S8 Plus nunca lo sacabas el Note no es para ti no es un teléfono que es para ti cómprate cualquier otro S7, S6, S5 referiendo a que te guste la gama Samsung cómprate cualquier de esos pero no te compres la gama Note porque no es para ti o sea marcar notas como yo he visto por ejemplo coger a alguien en el mobile estar con gama Note creo que era el 4 redactores, periodistas y ver artículos y empezar a poner artículos marco esto marco esto marco esto esto sí esto lo subo a ellos total o sea cogiendo notas cogiendo notas cogiendo una página web de un test es decir está bien esto hay que corregirlo o sea está muy bien entonces si tú eso no lo usas no merece la pena entonces pero luego no merece la excusa de es que vale mil euros eso son excusas es que tú el S Pen no lo usas y como no lo usas no te hace falta un Note 8 ni un Note 8 ni un Note 7 ni un Note 5 ni un Note nada no te hace falta a ti la gama Note pero no digas si es por tierra porque es que esto hay que decir es que es un teléfono con el S Pen eso es coger eso es ir a Samsung en este caso a todo el equipo de programadores de ingenieros de técnicos de desarrolladores que se centran en el S Pen y decirle lo que habéis hecho en vuestro trabajo que ha costado cientos de miles de dólares o de a lo mejor un millón de euros eso no vale para nada eso es tontería esto es un S8 con un lapicero eso es tirar por tira el trabajo de muchos profesionales no es un lapicero es un S Pen con un montón de funcionalidades que tú no lo usas entonces no te merece la pena pero no te merece la pena el Note 8 no quiere decir es comprarte un S8 Plus porque hace tres días decíamos que el S8 Plus era una porquería que era el mejor el S8 Edge entonces si era una porquería hace tres meses ahora tiene que seguir siendo una porquería una porquería digo estándar no que sea una porquería pero tiene que seguir siendo tenemos que seguir siendo coherente el S8 no nos gustaba o a alguna gente le gustara pero no nos gustaba como normal general o si no nos gustaba no nos puede gustar ahora que ha salido el Note 8 vale y estos son mis cinco puntos yo creo que es un teléfono digno de comprar para el nicho de mercado tú usas el S Pen comparte ese y si no te quieres comprar ese te compras el Note 7 Fan Edition o el Note 5 pero no te compras un S8 o un S7 que no solo es el S Pen la gama no te interesa pero entonces no le de vueltas ni dicas que es caro ni dicas que no han hecho diseño o sea no de vueltas no te lo compres y ya está y estos realmente son mis cinco puntos porque el Note 8 es un buen terminal si os ha gustado el video ya sabéis denle un me gusta se ha podido suscribir al canal como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego chicos chau chau